Procuro olvidarme Me enredo en amor sin gran fuerza por ver si te olvido Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando esas hojas caídas Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida Y ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría porque estuviera así Lo que haría porque siguiera conmigo Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así perdido Yo procuro olvidarte Y hago en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida Y ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría porque estuviera así Porque siguiera tú conmigo Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así perdido Lo que haría porque estuviera así Porque siguiera tú conmigo ¿. La luz de la luz de todos los días Yo comento que estuviera así Quarará porque estuviera así Lo que haría porque estuviera así